Buenas, buenas, y este es el resumen noticioso, a ritmo de taroba dobleteada, y bien buena. En el Congreso se toman, a veces medidas viles, hoy la página cerraron, pa' que no vean los perfiles, otro logro más del paro, escuchen lo que pasó, la reforma a la salud, en el Congreso se hundió. Diego Molano, el ministro, tiene la situación dura, ya fue citado al Congreso, pa' una moción de censura, en Santander denunciaron, al señor gobernador, vacunaron a la hermana, sin ser adulto mayor. Que ahora matricula gratis, que todo joven entienda, que el gobierno facilite, pa' que obtenga su vivienda, dijo asesina a mi esposa, y sangre en su ropa lleva, y al ratico lo soltaron, porque no habían pruebas. Marta Lucía Ramírez, les cuento que esta mujer, según fuentes nos informan, es la nueva canciller, nos narran que en Medellín, puede pasar a la historia, tendría un alcaldeado, para la revocatoria. Las víctimas del conflicto, hoy a protestar salieron, el gobierno les incumple, todo lo que prometieron, la liga de fútbol quiere, soluciona la carrera, y por eso la final, piden que se juegue afuera. ¡Chao, chao!